Bueno, no hay que caer en la xenofobia, eso sí, no hay que caer en la xenofobia, ni en la paranoia, ni nada de eso, pero sí hay que verlo con importancia, porque por cuestiones sociales y también por el clima que hay en la población, es decir, este clima de sociedad peruana frente a esta ola inmigratoria. Creo que más los problemas que está trayendo entre la población local, especialmente entre los sectores C y D, es por el asunto del comercio ambulatorio, que bueno, que más bien es un choque de estilos, porque los venezolanos venden de una manera tal y los peruanos venden de una manera tal, y al final los peruanos prefieren a los venezolanos por la forma que venden, bueno, por su acento, por la forma como hacen, por ejemplo, sus arepas, su chicha venezolana, yo no sé, a diferencia del peruano que, no sé, que ya conoce, en cambio es por la novedad. Pero no hay que dejarse llevar por los videos de internet, porque son como el lagarto de gorguera, es el lagarto que cuando ve a un depredador hace un efecto psicológico para hacerle creer que es más grande que es. Imagínate que solo por un video digamos que la situación es tal. Esos pequeños problemas no podemos engrandecerlos. Que hay que ocurrir una pelea, por ejemplo, entre unos venezolanos, unos peruanos, en relación a otro asunto, en una población de no sé qué, de 20.000, supongo, es un ejemplo. Va a empeorar, va a empeorar, va a empeorar si es que la situación en Venezuela llega a un nivel de punto sin retorno. Va a parecerse un poco fantasioso, apocalíptico, pero si llega a los niveles, por ejemplo, de que se convierta Venezuela en la Siria americana, y con lo que ha pasado con ese país árabe, con la guerra y con los 400.000 muertos y los 6 millones de refugiados, en Perú y en los países americanos se va a desbordar. Si es que ocurre una situación apocalíptica.